Ferrari Crítica de cine Dirigida por Michael Mann Este es un nuevo filme Del destacado director estadounidense Reconocido por tales películas como Heat, Fuego Contrafuego y Colateral Y esta película significa el regreso al director A la luz de la exposición en quizás su película Más grande en años Hace unos meses se estrenó en el Festival de Cine Venecia Y tuve la oportunidad de verla anticipadamente Hace unos días en el Festival Wicked En esta película Adam Driver y Penélope Cruz Interpretan a Enzo y Laura Ferrari Un matrimonio caótico y tóxico Dueños y fundadores de la empresa De autos Ferrari El filme es que vivirá un periodo de su vida posterior a la muerte de su hijo En que verán la empresa en crisis Mientras su relación parece irse deteriorando Producto de los engaños, la violencia Y decepción Las ciudades biográficas para mí siempre comienzan Con el pesado equipaje Que otras películas del mismo estilo han generado Por eso una de las cosas que más me emocionaba Sobre el filme es que se centrará en un periodo Preciso de la vida de estos personajes En lugar de ser, no sé, una biografía extensa De Enzo Ferrari Y esta película recorre temas bien complejos Diría que la carne principal está en las manos de la relación entre Enzo y Laura El odio que emanan uno del otro Queda bien expuesto en el metraje La película comienza con ella Esperando que su esposo regrese después de pasar la noche Con otra mujer Y tiene una excursión que escala En la violencia a un nivel que piensas que Casi que van a matarse un día de estos Si no es que en ese preciso momento Habría sido que la película Que si fuera exclusivamente las sacudidas intramaritales de los protagonistas A la parte de esta discusión Está el personaje de Shailene Woodley Que es la amante de Enzo Ferrari Y madre de un hijo que tuvieron en paralelo Al matrimonio entre Enzo y Laura Y la tensión que emana este secreto Es tan densa que sientes que puedes tocarla A través de la pantalla Amo en general todo relacionado a este triángulo El hecho de que Enzo perdió a su único hijo con Laura Mientras en paralelo tiene a otro hijo A quien se niega a reconocer Y hay algo muy potente en la idea de un hombre Dándole su apellido a un auto Pero no a su hijo Habría deseado que este segmento de la historia Hubiera sido más fundamental para el argumento Si no es que porque cada vez que cambiamos la historia Desde esta perspectiva Siento que nos están arrebatando del verdadero drama del filme Y miren Entiendo por qué la película necesita carreras Es decir Asomo que cualquier persona Que entra a ver una película sobre Ferrari Espera a ver autos a alta velocidad Pero siento que la parte menos excitante Es todo lo relacionado a Ferrari Intentando aumentar el valor de la compañía Lo que no siento que esté al nivel del drama familiar Me pasa cuando pasamos tiempo con esos Ferrari Los periodistas O la gente que trabaja en Ferrari No siento que esté viendo el lado más interesante de esta historia El mejor momento al respecto Es una escena al inicio En que los personajes van a la iglesia Y en paralelo Un auto de Ferrari Corre una carrera de prueba Para registrar los mejores tiempos del auto Y vemos como Cada una de estas personas Pone a andar un reloj de bolsillo Cuando escuchen el auto partir Y están Atentos a que termine Durante la misa Este es un genial momento Que logra la obsesión de estas personas Por las carreras Pero Siento que de ahí en adelante El filme pierde este foco Es particularmente grave para mí Porque Hacia el final Pareciera que lo que está en juego De la película Es el valor de la compañía Y al menos yo No logro ver el enlace directo Entre el conflicto interno de Ferrari Con su familia Y el peligro Que la compañía Entre en bancarrota Siento que al final son Dos películas andando en paralelo Que no se complementan La una a la otra También siento que el diálogo No es particularmente ingenioso En muchas escenas Los personajes Parecen comunicarse Con la idea exclusiva De entregar información al público Hay una escena al inicio En que Enzo Ferrari Va al cementerio A conversar Con la tumba de su hijo Y el diálogo Va del estilo de Hace X años Murió fulano ¿Y tu hijo te fuiste? Hace milica tiempo Hay varios momentos De este estilo En que los personajes Se comunican Para recordar Cuánto tiempo ha pasado Desde cierto hito O cuál es la relación específica Sobre ciertos personajes Asimismo Las palabras mismas Que dicen De repente Pecan mucho en lo burdo Hay un momento En que la mamá de Ferrari Dice algo como El hijo equivocado Murió Y lo siento Pero desde Walkhart Creo que nunca podré Volver a tomarme en serio Esa frase Y acá la dicen Con todo el drama Y la seriedad del mundo Ahora Michael Mann Es por supuesto Un genio de la dirección Y el filme Es visualmente frenético Y excitante Hace un rato nomás Critiqué Como en la película Bifurca de las secuencias De drama familiar Para enfocarse en la obsesión Por las carreras Pero debo decirlo Las carreras mismas Sí son espectaculares La mezcla entre el montaje Diseño Y mezcla de sonido Construyen secuencias Delirantes Que te ponen Los pelos de punta Como la cámara Corta entre la palanca Cambios Las ruedas Y las expresiones De los personajes Que mantienen La puerta de tu asiento Esperando que las secuencias Avancen solo para saber Si los conductores Vivirán Para ver la victoria De sus carreras Hay una secuencia Particularmente Impactante Que se queda contigo Una vez el filme termina Un momento Que no creo Que sea necesario Analizar en detalle Pero si vieron la película Saben a qué me refiero Es una escena Que va hacia el final Y que Es básicamente Un momento Relativamente icónico Dentro de la mitología De esta película Debo decir que Es un poco meloso En términos de Algunos efectos visuales Hay un efecto visual Puesto en un personaje Muy particular Que se siente Muy falso Y cursi Pero aún así El peso dramático Y montaje De la secuencia Mantiene todo el impacto Que tú podrías Desear de una secuencia Así Ahora Sobre las actuaciones Tenemos de todo aquí Me encanta Adam Draven En general Y aquí en específico Él es muy sobrio Adam no tiende A las actuaciones Grandilocuentas Sino que se enfoca Principalmente En el drama Humano E interno Y creo que Acá es capaz De entregar Un enorme rango Emociones Con poco De lo que Uno esperaría De una película Así Especialmente Pensando en el aspecto Biográfico En que la película Podría intentar Obsesionarse Sobre cada mínimo Detalle De la vida De Enzo Ferrari O crear Una persona Que se sienta Como un arqueotipo De hombre obsesionado Con su trabajo Por otro lado Penélope Cruz Es la absoluta reina De esta película Cada vez que ella Entra en escena De ahora El espacio En que está Penélope Es una fuerza De la naturaleza Este es un rol Que siento Que en las manos Equivocadas Podría ser Directamente terrible Porque requiere Mucha exageración Pero siento que Penélope sabe De melodrama Y entiende Perfectamente El asunto Mi único Detalle de conceptación Es que muchos personajes Están constantemente Haciendo un acento italiano Y hay momentos En que puedo sentir Como el acento De Penélope Es más cercano A su acento Normal español Versus al de Un italiano Hablando inglés Supongo que entiendo Que para los gringos Estos dos acentos Son más o menos Lo mismo Pero no sé Cada vez que noté Como se escapaba Su acento español Me sacaba Un poquito De la película Aunque llega un momento En que creo que Debes simplemente Olvidar los acentos Uno porque Adam Draven Y se quiere Intentar hacer un acento Y también porque El trabajo Que Shailene Woodley Hace Es para Matarse de la tristeza Ya miren Yo amo A Shailene Woodley Encuentro que En general Ella es una excelente actriz Pero acá creo que No llega Ni al talón De los pies De Adam O Penélope Uno porque Su intento Para ser un acento Italiano No aterriza Ni por si acaso Y también porque Su rol no parece Un gran trabajo De actuación De verdad No me creo No me creo La mayoría De sus escenas Y siento que Está jugando Una película Relativamente distinta Al resto Del elenco Y además de eso No fui un fanático De ninguna actuación Infantil En general De verdad que No soy de aquellos Que intentan Juzgar a un niño Actuando al mismo nivel Que los adultos En un filme Pero en este caso Culpo a la dirección De no saber ocupar A los niños Porque muchas De las escenas Parecen recaer En intercambios De diálogos Que suenan Super cursis Y melosos El hijo De Enzo Ferrari Tiene esta cosa En que constantemente Pide que le den Para Ferrari Y no sé qué pasó Que siendo una escena En que se repetía Varias veces Sentía que Cada vez Lo siento tanto Me siento en conflicto Con muchas decisiones De esta película De verdad que Esperaba algo increíble Pensando en que Michael Mann Es un director espectacular Y con este elenco Y temas Sentía que teníamos La receta del éxito Pero me parece Que aún con lo excelente Que son sus puntos altos La película pierde mucho Entre sus tonos Y temas Y termina siendo Una amalgama De muchas cosas Intentando convivir Juntas en una sola película Siento que Hay un mejor corte De este filme Que reduce mis problemas Y eleva mis cumplidos Pero conformándome Con lo que tenemos Creo que termina siendo Una obra excepcionante Más aún considerando Que los elementos Para ser una gran película Estaban repartidos En la mesa Y listos Para ser usados Ferrari es un sólido 5 de 10 Díganme ¿Ven este filme? ¿Qué les pareció? Pueden hacerme eso En los comentarios Y si le gustó este video No me dejen si me gusta Compartir Seguir en redes sociales Y por supuesto Suscribirse abajo en frecuencia Espero que tengan una buena chanampera Un día de la semana ¡Chau!